Cantidades diarias de edulcorante. ¿Cuánta cantidad de edulcorante podemos tomar al día? Al día se puede tomar una cantidad diaria determinada de edulcorante sin riesgos ni efectos nocivos para la salud. Descúbrelo según el tipo de edulcorante. Los edulcorantes son aditivos alimentarios comúnmente utilizados para endulzar, lo que los convierte de hecho en una alternativa al azúcar especialmente recomendados en dietas de adelgazamiento en determinadas circunstancias médicas, ya que apenas poseen calorías, a diferencia del azúcar, que solo aporta calorías vacías. de hecho podemos encontrar edulcorantes en caramelos, postres o chicles, todos ellos sin azúcar. o también podemos encontrar una gran diversidad de ellos en las estanterías de muchos supermercados. entre los diferentes tipos de edulcorante que podemos actualmente encontrar en el mercado, destacan sobre todo los siguientes, acesulfamo, aspartamo, ciclamato, stevia, neoesperidina, sacarina, suclarosa y taumatina. aunque no aporten calorías, no produzcan caries y no influyan en los niveles de azúcar en sangre, lo cierto es que se deben respetar las cantidades diarias de edulcorante recomendadas por la ingesta diaria aceptable, ida. cantidades diarias de edulcorante, existe una determinada cantidad recomendable en cuanto a la ingesta diaria aceptable de edulcorante que puede consumirse sin que surjan riesgos para la salud. es necesario indicar, tal y como veremos a continuación, que si bien es cierto que la cantidad recomendada varía de un edulcorante a otro, lo aconsejable es no superar los 10 comprimidos diarios, acesulfamo, 9 mg por kilo. aspartamo, hasta 40 mg por kilo de peso corporal. ciclamato, 7 mg por kilo. stevia, es un edulcorante que aún se encuentra en estudio, por lo que lo más aconsejable es preguntar al especialista. sacarina, 5 mg por kilo, de 10 a 15 comprimidos diarios. taumatina, no se especifica un nivel máximo recomendado.